Estamos saludando al amigo que está filmando, hay un video que va para el Canadá. Pero no para el Hotel Canadá. No para el Hotel Canadá, no creen. Es para Canadá, para Navas, la familia Navas. ¿Por qué no le brindamos un fuerte aplauso a los amigos que viven allá en el Canadá? A los amigos guatemaltecos que les estén disfrutando de lo lindo allá en el Canadá. Que no se olviden de Puerto Barrios, que no se olviden de esta gente linda, que no se olviden de la tierra de Dios. Porque Puerto Barrios, a pesar de todo, es lindo Puerto Barrios. ¿O no es cierto? Estamos saludando también a Alejandro Chávez, a la carretería San Juan número 2. Está llena de clavos, pero no, hay problemas. También es un gusto saludar a Tavo, el amigo del casino. La están pasando bien. También le brindemos un fuerte aplauso a nuestro gobernador, que está con nosotros. ¡Que viva Bananera! ¡A la ley! ¿Quieren más música? ¡Sí! ¿Seguro que sí? ¡Sí! 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 ¡Suspa! viva Bananera! ¡Si! Y por qué, y por qué Margarita, no me das, no me das tu bautista Y por qué, y por qué Margarita, no me das, no me das tu bautista Quiero ser tu cama, quiero ser tu nada, quiero ser tu sombra, quiero ser tu pelo Quiero ser tu sueño, quiero ser tu dueño, quiero ser tu abrigo, cuando se te abrigo Margarita, 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 Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, Margarita Margarita, Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, Margarita, Margarita Margarita, 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 Margarita Ya se están durmiendo, no los oigo, como que ya tienen sueño, están envelados, ¿será que paramos? ¡Alba! 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 ¡Arriba Puerto Barrios! ¡Me dieron a Puerto Barrios un aplauso para Puerto Barrios que se oiga! ¡Seguimos o paramos! ¡Alba! 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 ¡Alba!